Hasta ahora, ¿todo bien? ¡Oigan, vengan! ¡Ya empezó! ¡Miremos desde el balcón! ¡Haz un abrazo! ¡Oigan, esperen! ¿A dónde fueron, cachorros? ¿Cómo hace que las aves hagan eso? Muy bien. No quería hacer esto, pero... ¡Por favor, pajaritos! ¡Chu! ¡Por favor, con extraquecito! No sabía que este noble gesto gestual fuera parte del acto. ¡Este no es el acto! ¡Ah! ¡Las aves están arruinando todo! ¡Fuega! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Oh, oh! Un turbot turbado se dará una tunda. ¡Llamaré a los Poo Patrol! ¡Habla, Ryder! ¡Te necesitamos! ¡Las aves no son parte del acto de François! ¡Y lo hacen perder el equilibrio! ¡Esas gaviotas no guardan sus ganas! Pensé que algo andaba mal. Vamos en camino, Capitán Turbot. ¡No hay trabajo difícil para un Poo Patrol! ¡Oh! ¡Ryder, gracias al cielo que estás aquí! ¡No se preocupe, alcaldesa! ¡François va a estar bien! ¡Sky y Marshall, muevan esas aves! ¡Como dijeron, Ryder! ¡No te preocupes, François! ¡Te... ¡Oh! ¡Tenemos! ¿Qué? ¿Yo preocupado? ¡Oh, no, 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 no! Ok, tal vez un poco. De acuerdo, mucho. ¡Hagan que las gaviotas se vayan! ¡Hola, gaviotas! Tengo una excelente idea. ¡Síganme! ¡Vamos, por favor! ¡Sky, hora de activar el arma secreta! ¡Enseguida, Ryder! ¡Ten marcha! ¡Intenta con esto! ¡Come! ¡Oigan! ¡Resiste, Marshall! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Hay suficiente para todas! Pero no les daré hasta que estén lejos de la cuerda. ¿Ah? Todavía queda una. ¡Sky, llévame de vuelta con François! ¡Lo haré! ¡El pan funcionó! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Mi show debe continuar! ¡Ulala! ¡Hurra por mí! ¡Asombroso! ¡Un momento! ¡Ya sé por qué esas aves buscaban dónde aterrizar! ¡Se acerca una tormenta! ¡Rubble! ¡Necesito tu grúa para levantar a François! ¡Tenemos que bajarlo rápido! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Esas nubes de tormenta se ven aterradoras! ¡Deberías bajar! ¡No seas tonto! ¡Debo continuar! ¡Me río de la lluvia! ¡Ah! ¡Soy yo riéndome de la lluvia! ¡Sí! ¡Estoy oficialmente preocupado! ¡Justo a tiempo! ¡Ubícate bajo François y eleva la grúa! ¡Enseguida, Royal! ¡Grúa! ¡Debajaremos, François! ¡Sujétate! ¿Sujétame? ¡Sí! ¡Es una excelente idea! ¡Rubble! ¡Rápido! ¡Casi te tengo! ¿Podría ser más que casi? ¡Muy tarde! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Ramón! ¡Gracias, Ryder! Tú y los cachorros salvaron el día. Cuando tengan algún problema, solo aúyen por ayuda. ¡Muy bien! ¡Pontan sus ojos en esto! ¡Soy magnífico, ¿no? ¡Salvabilas! ¡Sí! ¡Por suerte estaba aquí, amigo! ¡Qué buen cachorro! ¡Todos son buenos cachorros!